Creo que es de alguna manera una jugada, si se quiere, cortoplacista, que de alguna manera piensa más el pasado y no el futuro de lo que puede ser Córdoba. Básicamente lo que se plantea en esta constitución de esta lista corta, según mi criterio, es una mirada de que Córdoba no puede estar entre los ejes de lo que es el kirchnerismo y el macrismo, porque Córdoba tiene fuerza suficiente para sustentarse políticamente o para solventarse políticamente. Sin embargo, considero que de alguna manera favorece más este posicionamiento de no posicionarse a las fuerzas oficialistas nacionales, pero creo que es una mirada cortoplacista, porque después va a haber que volver a suturar y tejer las alianzas entre los peronistas de Córdoba para tratar de ver cómo se ancla nuevamente las fuerzas nacionales, digamos. Yo creo que en realidad es una opción esta de no posicionarse, tiene un fuerte posicionamiento político que es apoyar de alguna manera, o por lo menos descartar el apoyo a la fórmula de lo que podría ser considerado el peronismo, que es la fórmula de Fernando Fernández. Para finalizar, profesor, desde el gobierno nacional se habían comenzado a generar rumores, versiones de que no habría que hacer las pasos porque se van a gastar 3.000, 4.000 millones de pesos en lo que sería una gran encuesta nacional. ¿Usted cree que este tipo de versiones justamente atentan contra la institucionalidad? Sí, básicamente suena un tanto extraño que surjan discursos que van en contra de lo institucionalizado por parte de ciertos actores políticos que vienen o decían venir a defender la institucionalidad. A ver, yo creo que en realidad se deben cumplimentar las pasos porque están legisladas y que en realidad, en todo caso, si no son, como dice el gobierno ahora, no sería necesaria esta gran encuesta, digamos, se tendría que legislar de aquí en adelante y ver que hace un acuerdo entre las fuerzas políticas para ver qué sentido y qué fuerza tienen la realización de estos pasos. En su momento fue una realización importante porque había una dispersión política y una dispersión en sí mismo de la representación política. Por eso tuvo, me parece, una reivindicación institucional a través de las pasos porque de alguna manera reivindicaba la democracia en los partidos. Bueno, pero ahora, bueno, puede ser que haya que replantearlos. Mientras esté, hay que definitivamente cumplir con la ley y tratar en todo caso de empezar a ver cuáles son las consideraciones que hay que tener para formular criterios que alienten, no a la democracia de los partidos, que de hecho es necesario, sino que alienten a la democratización de los espacios políticos que me parece que eso es lo que hay que tener en cuenta de acá en adelante si se quiere construir e incorporar sectores políticos, sociales y movimientos sociales que ahora no están incorporados.